Hola amantes del alcoiris, bienvenidos a un cover de Tripando la historia con Pipita Hoy os traemos al increíble Heimdall Odín se echó a andar junto a la orilla del mar Y vio a nueve doncellas en bolas descansar No se lo pensó y con todas se casó Y de un mismo hijo a las nueve embarazó Nutren al bebé inmortal con su labono y humedad Crece a un ritmo anormal y es hora de que salga a cavar Te llevo hasta asgar y le hacen guardián En tu puerta aquí tectónicamente brutal Ahora él ve genial, tú ya estás a avanzar Tiene una navadura en cuerno y una espada, él te va a deslumbrar Heimdall Él tiene en su poder un palacio y un corcel Si vienes al Valhalla te ofrece su hidromiel Loki es un ladrón, debe darle una lección Transformado en oso nube y foca le creció Viste como un mortal Y humanas logra fecundar Con los hijos que le dan Ha elaborado un nuevo orden Hora de soplar Tiene que avisar El ser Ragnarok el fin del mundo va a llegar Heimdall luchará Loki su rival En un duelo a muerte a cuchillazo limpio Ambos morirán Heimdall Heimdall ¡Gracias! ¡Gracias!